Yo sé que muchos de los que están viendo este video no pueden recargar diamantes en su cuenta, ya sea porque no trabajan, porque no son mayores de edad, porque sus papás no les dan dinero para el juego. Yo sé que es frustrante no poder comprar diamantes, pero ¿tienes mucho oro? ¿No te gustaría poder comprar diamantes con ese oro? Suena loco, pero ¿qué tal poder comprar 100 diamantes por 3000 de oro? Sé que suena como una locura, pero es posible. ¿Quieres ganar diamantes gratis para Free Fire? Si le das like a este video, te suscribes al canal con la campanita activada y comentas tu idea 10 veces o más, estarás participando en un sorteo de diamantes. Voy a dar al ganador en el próximo video y así sucesivamente. Hola, muy buenas a todos, soy Fer y bienvenidos a un nuevo video de Free Fire para el canal. Sí, cracks, yo sé que el título del video suena loco y muchos dirán que es un clickbait del tamaño de una catedral, que no es posible comprar diamantes con oro. Pero hoy no les voy a mostrar ni un bug ni un hack para poder lograr esto, sino una manera de hacerlo completamente legal, que sea oficial, que Free Fire nos permita comprar diamantes con oro. Que entremos a la tienda y podamos comprar 100 diamantes por 3000 de oro, por ejemplo. Yo sé que suena una locura y quizás no me crean, pero les voy a contar esta nueva iniciativa. Un colega mío de YouTube, Christian Forever, les voy a dejar su canal aquí abajo en la descripción, es uno de los tantos influencers del programa de influencers de Free Fire Latam. Él, como muchos, estamos en los diferentes discos que tiene el Free Fire Latam para el programa de influencers, donde tenemos contacto con algunos moderadores del juego. Mi amigo Christian les hizo la pregunta si era posible que en un futuro pudieran implementar la opción de comprar diamantes con oro en el juego. Y uff, quédense hasta el final del video porque la respuesta es épica. Bien, esto se trata de una nueva iniciativa que ha creado mi amigo Christian y su comunidad de suscriptores. Y que ahora yo quiero unirme a ella, quiero formar parte de ella y quiero que ustedes también. Obviamente esto dependerá completamente de ustedes, si quieren formar parte de esta iniciativa de revolución en contra de la toxicidad y a favor de la comunidad, pueden hacerlo simplemente apoyando muchísimo este video. Recuerden que si quieren conseguir diamantes completamente gratis, por la descripción les voy a dejar tres páginas donde van a poder conseguir esto y más, completamente gratis. Con un poquito de esfuerzo, pero lo pueden conseguir, vayan a la descripción. Con esta iniciativa lo que queremos lograr es que Garena pueda ayudar a la comunidad que no recarga diamantes, que no puede comprar pases élite, que no puede comprar personajes. A que sea más fácil, a que se les facilite poder adquirir estas cosas. Como por ejemplo, poder comprar pases élite sin siquiera recargar diamantes o poder comprar diamantes con oro. Para no tener que estar metiéndole dinero al juego todo el tiempo. Este juego poco a poco se ha estado convirtiendo en un pay to win. Eso creo que todo el mundo lo sabe, paga para ganar. Si tú tienes armas que otros no las tienen, puedes ganar los PvP, puedes ganarlos uno contra uno, mucho más sencillo. Y sé que mucha gente se frustra porque no recarga diamantes para poder tener estas armas, para poder tener estas skins y verse muy pro como muchos creen. Eso sí, recuerden que la ropa no hace el jugador. Tú puedes vestirte muy pro y puedes ser un noob. O puedes vestirte pobre, pero puedes ser el mejor jugador. Sin embargo, sé que es muy frustrante ver a las demás personas con skin muy top y nosotros con skin pobre. Así que con esa iniciativa intentamos que Garena nos ayude a lograr un cambio en la comunidad. Que las personas que no recargan diamantes puedan tener diamantes sin recargar. En este caso, mi amigo Cristian está en un Discord de influencers. Y él le hizo la pregunta a uno de los tantos moderadores. Si era posible poder comprar diamantes con oro dentro del juego en un futuro. Si era posible implementar esta opción en el juego. El moderador le respondió. Así es, le respondió que sí, que era posible, que Garena podía implementar esta opción. Sin embargo, ellos, los moderadores del Discord, no tienen el poder suficiente para pasarles la idea a Garena. Y decirles, hagan esto, simplemente Garena solamente toma en cuenta las ideas que son muy apoyadas por la comunidad. Así que si el video de Cristian, si este video tiene muchísimo apoyo. Garena puede tomar en cuenta esta idea y podemos lograr un cambio. Porque recuerden que el cambio empieza desde nosotros, desde la primera persona. El cambio está en ti. Y podemos lograr este cambio. Podemos lograr que Garena nos permita poder comprar diamantes con oro. Es que, de verdad, el oro, ¿para qué lo ocupamos? Simplemente para mejorar personajes. Y ya estaría. Porque el oro no lo podemos ocupar ni para Luke Royale diamante. Ni para incubadoras. Ni para poder comprar personajes. Porque los personajes que se pueden comprar con oro son personajes que actualmente nadie utiliza. Personajes como el DJ Alok, como Crono, como Jai, como Jota. Son personajes que tenemos que comprar con diamantes. En este caso, el oro es un poco inservible. Y sé que hay muchas personas que tienen muchísimo oro. Por ejemplo, yo me gasto el oro prácticamente en personajes. Porque en lo demás no lo utilizo para nada. Ni para la Luke Royale de oro. Lo mejor es que los moderadores pasaron esta idea a sus superiores. Y le dijeron a Christian que siempre y cuando esta sea una idea apoyada, se puede lograr. Porque, repito, Garena solo toma en cuenta ideas que la comunidad apoya. Si es una idea que no es apoyada, pues Garena no lo va a implementar. No lo va a hacer. No lo va a meter. Pero si ve que hay mucha gente pidiendo diamantes por oro. Que se puedan comprar diamantes con el oro del juego. Lo puede terminar implementando. ¿Y esto cómo lo podemos lograr? Simplemente compartan este video a todos sus amigos que juegan Free Fire. Y díganles que se puede comprar diamantes con oro si simplemente alzamos la voz. Y le decimos, Garena, stop. Garena, ya basta de tanto pay to win. Ya basta de que... Ya basta. Ya basta de que solamente con dinero podamos tener diamantes. Queremos conseguir diamantes con oro. Y simplemente alcemos la voz. Apoyen este video. Comenten aquí abajo que quieren conseguir diamantes con oro. Revienten con su like. Con una suscripción. Y también vayan al canal de mi amigo Cristian. Apoyen su video. Porque entre más apoyados sean ambos videos. Gracias a Dios, él ya tiene, creo que más de 50 mil reproducciones en su video. Es decir, que ya muchas personas están apoyando esta iniciativa. Y ustedes también, mi comunidad, mis panas, mis cracks, mis suscriptores. Pueden formar parte de esta iniciativa revolucionaria para que Garena, Garena deje de estafarnos prácticamente. Y nos ayude a poder conseguir lo que queremos. Pases élite, diamantes, ropa. Completamente gratis o más bien con oro. Es algo muy sencillo que se puede implementar si solamente ustedes apoyan esta iniciativa. Así que recuerden que solamente tienen que apoyar los videos. Tanto el de mi amigo Cristian como este video. Para que así Garena vea que muchas personas están pidiendo diamantes con oro. Y así podamos implementar esta opción dentro del juego. Si tienes algún grupo de amigos en Facebook. O algún grupo de Free Fire de Facebook, de Whatsapp. Compárteles este video para que vean esta iniciativa. Para que también formen parte de ella. Y así sea mucho más fácil y mucho más rápido que implementen esta opción. Yo sé que a muchos les va a parecer una locura. Porque pues lógicamente comprar diamantes con oro suena surrealista. Pero es posible. Ya el moderador dijo que sí es posible. Que Garena lo puede hacer siempre y cuando sea una idea que sea muy apoyada. Que la comunidad la pida, la exija. Si es una idea que no tiene apoyo. Pues básicamente van a decir next. Vamos con otra. Pero si esta idea tiene muchísimo apoyo. Y la verdad es una de las ideas que más me ilusiona. Porque sé que ustedes quieren conseguir diamantes. Sé que no pueden recargar y es muy frustrante. Pero sé que ustedes tienen oro. Y pueden ocupar ese oro para poder comprar diamantes. Así que compartan este video con todos sus amigos que juegan Free Fire. En grupos de Facebook, en grupos de Whatsapp, de Telegram. De lo que sea siempre y cuando sea de Free Fire. Y díganles que apoyen esta idea. Para que podamos al fin hacer un cambio en este juego. Y podamos comprar diamantes con oro. Podamos lograrlo. Sin más que decir, espero que les haya gustado este video. Yo me despido, soy Fer. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.